Muy bueno, seguimos aquí en Autoveo Marbella y estamos con Domingo Ochoa, que es el creador del GTA Espano, el superdeportivo español tan famoso. Un auténtico emprendedor español, un maestro ingeniero, no, doctor ingeniero. Es que yo soy mecánico, no sé por qué ha dicho esto, yo soy mecánico, a mí no me digas que soy ingeniero, ¿no? ¿No? Vaya, hombre, ya tenía ya la motivación para acabar la carrera. No, no hay problema, pero los ingenieros también son necesarios. O sea, usted ha estudiado mecánica de automóviles. Yo soy mecánico desde que tenía 13 años. ¿Y ha conseguido crear esto? Y ahora tengo 53, ya son 40 años de experiencia y mi participación mecánica en el mundial de la competición ha sido muy extensa y bueno, tu experiencia al final la pones... ¿Usted cómo creó la idea? O sea, ¿cómo consiguió crear este modelo? ¿Dónde sacó la idea? Bueno, sí, está mi empanquiada, la dediqué desde que teníamos 12 años, este mundo del motor. Entonces la pasión va creciendo por dentro, mi nivel profesional me voy a ir a trabajar 7 años en Ferrari, pero posteriormente creé mi propia escudería de competición, fue creciendo todo y llega un momento donde realmente la pasión del motor te llena y dije bueno, ¿por cómo se puede tener en España el superdeportivo en el ambiente espectacular? Como lo fabrican en otros países. Pues en España hay muy buena ingeniería y muy buenos mecánicos, hay mucha ilusión, mucha gente capaz de emprender, con mucha innovación y bueno, nos pusimos, lo trabajamos y ya estamos en el casco del mundial. Y es una pena que un coche español sea tan poco conocido aquí en España, ¿cuál es el problema? Antes no lo ha dicho, pero te debería decirlo también, ¿cuál es el problema de que este coche no se llama? Bueno, no es que sea un problema, piensa que todo lo que hace sea de reconocer. Nosotros sí hemos tenido unas grandes estrategias de marketing en otros países, donde evidentemente la cultura de automóvil es mucho más amplia y donde evidentemente se aprecia más un trabajo de estas características y donde además existe un potencial cliente mucho mayor. Entonces nos hemos predicado quizás un poquito más en centrar el marketing y la venta en países que hubiera una cultura y un potencial cliente mayor y evidentemente llega el momento que ya vuelves a España a mostrar también lo que has hecho y lo que es un gran éxito en el medio internacional y ahora pues es el momento que la gente de España, ya no se conoce mucha gente, evidentemente desde que arrancamos la idea y desde que se hicieron los primeros prototipos, pero ahora ya por lo menos estamos con la tranquilidad, es una marca consolidada y reconocida, sobre todo que no hay que consolidarse, sino además que reconozcan la calidad de la máquina y eso ahora mismo lo hemos considerado cuando tienes clientes y cuando hay compras es cuando realmente la gente se da cuenta de que la calidad y el producto es muy valiente. Yo creo que aquí en España el principal problema será el estigma, no algo hecho en España, pero la gente suele pensar más en Italia. Tenemos en España, evidentemente todos los españoles, somos muy españoles y nos gusta mucho nuestro país, pero nos encontramos con otras características negativas que tenemos que si las elimináramos de nuestra cultura, seríamos el mejor país del mundo, no te queda duda. ¿El motor es diseñado por usted? El motor es diseñado por nosotros y construido actualmente en Estados Unidos en Detroit por Ilmor, que es una de las mayores ingenierías de comunicación a nivel internacional. Es prácticamente lo único que no hacemos nosotros, todo además lo construimos por nosotros. Bueno, pero la idea es, ¿y hay algún modelo ya en camino a futuro? Ahora estamos comercializando ya el GTA Hispano definitivo y hay proyectos de futuro, por supuesto, porque esto será una serie limitada y posteriormente evidentemente ya hay ideas, pero todavía es pronto. Vale, pues muy bien, André, muchísimas gracias por esta entrevista.